Si yo hablo hace lenguas, vanas y angélicas, hoy no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, de nada me sirve lo demás, mi cuerpo quemar, no dar de comer a los demás, porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es que a canciones o no se amanece el amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita el amor, no guarda rincón, no se goza de lo injusto, más se goza de toda la verdad, todo lo sufre y lo cree, todo lo espera y lo soporta, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser.